Hey perrín, vas a entrenar Ando preparada Ando fachero Crapi, gana pelea contra un orbi Crapi, campeón nacional ¿Compran RDC? ¿Qué va a pasar con la carrera de Scrapicin? ¿Qué más se entera ahora los muebles? El royal boxeo no nos interesa Así que podría decirte que eres demasiado tierno De este canal ¡Ya no te necesitamos! ¡Me vengaré de ustedes! Yo no vendí ese canal, fue otra gente Fueron los demás ejecutivos Perrito, tienes que seguir tu camino Ando de vacaciones Me retiré Usé mi platita para traer a mi familia de vacaciones A Playa Blanca Para que sepan, no estamos haciendo propaganda Crapi, soy tu fan También autógrafo ¡Aquita! ¡Soy famoso!